Ayutla es uno de los municipios que cuenta con alerta de género en el estado de Guerrero. Para contrarrestar el problema que representa la violencia contra las mujeres, este es un municipio que se unió a las acciones culturales de Cine Club que se implementan en Acapulco, lo que lo convierte en el primer municipio con una extensión de Cine Club como una técnica para llegar a la población y dar a conocer la problemática que representa la violencia contra las mujeres. Al coincidir con esto, con la maestra, pues ellos nos dan la oportunidad de hacer una extensión en el municipio con el Cine Club. Uno de los temas con el que vamos a iniciar es violencia familiar y entre ellos vamos a tener la proyección de la película de Nunca Más, que será el 3 de octubre en punto de las 5 de la tarde en el Auditorio Municipal. Sumado a estas acciones, también se llevará a cabo la apertura de una casa de atención a víctimas que han sido violentadas. Se va a hacer la inauguración de una casa donde vamos a dar la atención a todas aquellas mujeres que lleguen ahí a pedir la ayuda tanto psicológica como psicológica, jurídica y pues hacerles saber a todas las mujeres del municipio que han sido violentadas por sus parejas, por la sociedad, de que pues no se sientan solas, ¿sí? Y hacerlas concientizar de que para ellas hay un lugar donde puedan acudir a pedir toda la información que se les pueda dar. La directora de la Biblioteca Pública Municipal, Temis Antonia Mendoza Arismendi, dijo que está abierta la invitación para que en los demás municipios también formen parte de la estrategia de comunicación para difundir problemáticas sociales y contrarrestar los daños a seis años de la creación de Cine Club. Que podamos apoyar a esta iniciativa y que la dejamos abierta para todos los que quisieran replicar proyectos de éxito que en este mes de septiembre el Cine Club cumple seis años, donde ya tiene su público pero siempre estamos promoviendo porque pues queremos que cada vez se suman más. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.